Vamos a ver cómo configurar el Wi-Fi para que no se nos apague cuando nuestro teléfono está se está cargando o cuando se ha bloqueado la pantalla bueno, primeramente nos vamos entonces a ajustes le vamos a Wi-Fi y según el teléfono pueden tener diferentes formas, pero ya aquí dentro de Wi-Fi busquen la forma de ponerle opciones vamos a avanzado y aquí viene la primera línea mantener el Wi-Fi encendido cuando, siempre, cuando está conectado únicamente, o nunca aumenta el uso de datos entonces le damos, seleccionamos la opción deseada bueno, y eso va a ser, yo lo tengo como siempre entonces, si mi teléfono está apagado pues entonces yo voy a poder recibir notificaciones de correos, de Whatsapp, lo que sea aunque el teléfono se bloquee bueno, puede ser de mucha utilidad te lo dejo te lo dejo te lo dejo te lo dejo